¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Mira con el sueldo que te digo! ¡Fuego! ¡Fuego! Imágenes impactantes del film chileno La Esmeralda 1879. La más ambiciosa producción del país del sur, estrenada al conmemorarse este 21 de mayo, los 131 años del combate de Iquique. En esa oportunidad, el Huáscar al mando de Don Miguel Grau Seminario, es comisionado a romper el bloqueo sobre el puerto de Iquique durante la Guerra del Pacífico. ¡Vamos al norte! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡No nos rendiremos jamás! La fecha también se recuerda en el Perú, donde el director del Museo Naval narró parte de la heroica gesta de Grau. A 12 horas y 10 minutos, un tercer esporonazo del Huáscar echa a pica en la Esmeralda. Y Grau da una orden insólita. Salvar a los náufragos, que ya no son enemigos. ¡Una consenso del bloque enemigo! ¡Fuego! ¡Fuego! El comandante de la Esmeralda ordena una acción, que el propio Grau califica de temerario arrojo. ¡Ale abordaje, muchacho! Durante la ceremonia realizada en la Escuela de Oficiales en La Punta, el ministro de Defensa destacó que los países deben empezar a construir destinos comunes. El enemigo no está ya en nuestros países vecinos, con quienes debemos estrechar lazos de fraternidad y de intereses comunes de desarrollo y de paz. Ahora solo queda cruzar los dedos, para que en algún momento la epopeya de Angamos y las gestas del Caballero de los Mares puedan ser también llevados a las pantallas grandes nacionales. Honor y gloria al gran almirante Miguel Grau.